Noticia de entretenimiento, papá de Jenny Rivera, Pedro Rivera, enfrenta demanda por presunto acoso sexual. La demandante asegura que Pedro Rivera la habría tocado y manoseado de forma indebida y sin su consentimiento durante horas de trabajo. Una nueva polémica a la familia Rivera, específicamente al papá de la diva de la banda, don Pedro Rivera, quien fue demandado en Estados Unidos por un presunto acoso sexual a una mujer que habría trabajado con él por casi dos décadas. La noticia se dio a conocer a través del programa Suelta la Sopa, señalando que la demanda fue emitida desde el pasado noviembre de 2020 bajo el nombre falso de Jane Doe. Asimismo se informó que la presunta víctima no solo demandó a Pedro Rivera, también a sus empresas Cintas Acuario, en donde habría trabajado por casi 19 años como manager de regalías y debido a esto tenía contacto frecuente con el papá de Jenny. En su testimonio sobre el presunto acoso sexual, Doe asegura que Pedro Rivera la habría tocado y manoseado de forma indebida y sin su consentimiento durante las horas de trabajo. Pero dichas agresiones no se limitaban a cuando se encontraba en las instalaciones de Cintas Acuario en California. Cito, él la agarró violentamente del brazo y la sacudió mientras la acusaba falsamente de filtrar información de su familia a la prensa. Se lee en la demanda retomada por el programa de espectáculos Suelta la Sopa. Además de acoso sexual en la querella emitida contra el famoso, también se listan otras acusaciones dentro de las que se destacan. Despido injustificado, imposición intencional, destrés emocional y falta de pago de salario adecuado. En el documento, la demandante solicita una compensación económica por los daños, incluyendo los honorarios de abogados, los costos de la demanda y cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa, además de un juicio con los acusados. Hasta el momento Pedro Rivera no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que recientemente fuera abordado por varios medios de comunicación que lo cuestionaron sobre el tema. A ti, ¿qué te parece? Y no olvides, suscríbete al canal. Gracias por ver el video.